Medios Días en la Onda, con Jorge Plaza En el cine estamos, silencio por favor, que empieza la película ¿A usted no le ha pasado eso de estar en el cine y le comenta a la persona que está al lado alguna cosilla y se escucha en el final, que parece como que se está desinflando a alguien? Bueno, eso nos ha pasado a todos y también todos alguna vez en la vida hemos hecho ¡Shh! ¡Que empieza! ¡Que empieza la película! Esta es la sección de cine, y nunca mejor dicho, es una sección de cine donde hablamos de las películas, aprovechando que es viernes queremos analizarles pues una película, o películas en general, que recomendamos para este fin de semana no necesariamente tienen que ser películas, ¿sabes? de que están en cartelera, son películas en general películas que marcan películas que a lo mejor ya ha visto usted y que no estaría de más que vuelva a ver ahí se ha acabado la cinta y vuelven a engancharla como sonaban las máquinas de cine de antes y nuestro crítico de cine universal es Darío de Punto Álvarez querido director, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos medios días Tú sabes bien, si vamos al cine a ver una película al igual que si comentamos cualquier tipo de película en la radio es fundamental las palomitas Sí, yo personalmente depende de la película del día pero por lo general sí gusto de palomitas Y como somos, como somos nos gusta hacer las palomitas a nosotros cogemos una sartén echamos el maíz la tapamos y vemos cómo va explotando el maíz con ese olor típico a palomitas luego usted le echa lo que quiera le puede echar sal le puede echar lo que quiera pero las hacemos nosotros, ¿sabes? en la sartén escuche usted cómo botan esos granos de maíz contra la tapadera de la sartén y cómo huele, cómo huele madre mía ¿Quieres un puñadito ahora o después? Después, después Después mejor, ¿verdad? Hoy nuestro director Darío de Punto Álvarez nos va a recomendar una película especial ¿Qué película es la que nos recomiendas hoy, director? Hoy les traigo cine clásico una historia cuyo punto central es la amistad inesperada y la vida como viaje con sus incertidumbres y sus golpes pero que esta película hace legato de que la vida merece ser vivida es una obra bastante amena hoy Zorba el griego Zorba el griego Es importante que sepamos cuál es la dirección la producción el guión la dirección artística la fotografía y las bandas sonoras originales directas Dirigida producida y también encargado del montaje Micalis Kakogianis la dirección artística y encargado de decorados que por esta película fue ganador al Oscar Basilis Fotopoulos la fotografía también otro ganador de Oscar por esta misma película Walter La Sali la banda sonora por Mikis Teodorakis y antes de continuar mencionar que esta película es una adaptación del libro Vida y aventuras de Alexis Zorbas por Nikos Kazantzakis ¿Cuál es el reparto de la película elegida hoy en la 93 para toda España titulada Zorba el griego? El reparto consiste en Anthony Quinn que de hecho esta fue si no la película con la que saltó al estrellato antes de ser un actor de renombre Alan Bates Lila Kedrova ganadora de Oscar a mejor actriz de reparto por esta misma película Irene Papas Giorgio Fondas Sotiris Moustakas Eleni Anousakis Ana Kiriakou Giorgo Boyaguis Itakis Emanuel Ya que sabemos el reparto la dirección la producción el guión la dirección artística la fotografía la banda sonora vamos a hablar de los personajes Director En primer lugar Basi escritor británico algo estirado y cuadriculado tras llevar varios meses siendo incapaz de escribir nada decide viajar a Grecia donde nació su padre para buscar inspiración y cambiar de aires pero en un principio más que por motivos artísticos le mueve un poco esa incertidumbre ese no saber muy bien qué hacer con su vida y aprovechando que en el pueblo de su padre había unas minas que él al volver a Inglaterra dejó un poco abandonadas pues decide volver a Creta continuaré con Zorba Alexis Zorba es un hombre de mundo que pese a estar bien curtido por los vaivenes de la vida esgrime una gran sonrisa de oreja a oreja siempre que puede y suele tener la ilusión y las ganas de vivir de un joven que sigue maravillándose de todo aquello y todos aquellos que le rodean y por por concluir con los personajes principales Madame Hortense es una mujer de ya una edad con la misma cantidad si no más de experiencias vitales y amores y desamores que Zorba es dueña del único hotel del pueblo y en muy poco tiempo hace migas con los otros dos protagonistas Análisis de Zorba el griego siendo una película cuyo desarrollo va a fuego lento tiene más peso las personalidades las interpretaciones y los arcos de personaje y el desarrollo de los mismos que el argumento como tal no hay una escena aburrida en las dos horas con veinte que dura la película que dura el fin el tema conflicto central de la película es la juxtaposición la confrontación de las perspectivas opuestas de los dos amigos siendo Basil un joven urbanita enfrascado en sí mismo y más pendiente de su futuro incierto que de cómo cambiar su presente y siendo Zorba alguien incapaz de no disfrutar constantemente de la vida con lo bueno de la misma y aprendiendo de las vicisitudes Darío de Punto Álvarez se puede imaginar que no solamente ha visto Zorba el griego una vez y dos más de dos veces ¿qué conclusión podríamos extraer de la película elegida en la 93 en este viernes Zorba el griego Zorba el griego es una joya del cine clásico con interpretaciones dignas de estudio una fotografía y dirección ejemplar también dignas de mención son la banda sonora las localizaciones y los decorados y el uso de la iluminación y las sombras es una historia temporal y muy humana en mi opinión una obra prácticamente obligatoria para cualquiera que guste del buen cine y para cerrar creo que esta canción esta sintonía esta banda sonora ustedes la tienen en mente posiblemente no por Zorba el griego pero si por comerciales televisivos donde la han incluido o la incluyeron en su día para anunciar un perfume si esta es el Sirtaki parte de la banda sonora de Zorba el griego compuesta bueno compuesta esta creo que es una canción tradicional pero vamos adaptada por Miki Theodorakis para la película Zorba el griego y con esto nos despedimos a ver la película Zorba el griego que me comentabas antes que la podíamos ver sin problema pero ahora parece que se han enterado que la vamos a promocionar en la radio y esta un poco mas oculta en las plataformas en las redes en el mundo en general si si ahora como una semana o dos como mucho busque por comprobar por contactar donde estaba y la de en España estaba disponible hasta hace poco en Apple Plus en Apple TV y ya no esta hace unos años estaba en Amazon tampoco esta ahora mismo en alguna otra plataforma y quería yo hacer mención también a la mayor biblioteca multimedia que existe que es Internet Archive Internet Archive la página es archive.org hay películas de cine clásico hay tanto películas como canciones música obras también escritas y lo han oculto también han oculto también Zorba el griego que no es lo nunca he visto pero me ha extrañado y también me me da un poco de coraje que extraño verdad en una biblioteca de este tipo si bueno pero están ahora mismo litigando entonces tampoco me extraña demasiado ahora si las palomitas ahora si cogete un puñado y que aproveche que aproveche gracias Darío de Punto Álvarez a ti y a ustedes gracias hoy Zorba el griego con el director Darío de Punto Álvarez en la sintonía de la 93 93.0 ¡Gracias! ¡Gracias!